Buen aniversario Buen aniversario Y me retroviso Buen aniversario ¡Mueve! ¡Rafael Monte, como dice! Escúchame, hermano Quizás, quizás, chiquita ¿Se acuerdan? ¿Cómo que estamos? ¿Cómo que estamos? Basta de olvidar Esos besos tan ardientes Esos labios tan sensuales Que una noche me entregó Que una noche me entregó Parece que fue ayer Cuando nos conocimos Y tus hermosos ojos Me robaron el corazón Me robaron el corazón Sufro por tu ausencia Sufro por tu amor Eres mi vida Eres mi misión Fuera mi ingrata No te olvidaré Tú estás solo mi Y siempre te amaré Un día se fue Un día se fue Para no volver Mucho la busqué Y no la encontré Sufro por tu amor Sufro por su ausencia No lo olvidaré Ella era mi vida Qué ingrata que fue Sufro por su ausencia No lo olvidaré Ella era mi vida Qué ingrata que fue Quizás Porque somos Revelación Villera Caras Quizás 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 Chiquita Te puedes ir Te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir Te puedes ir No quiero saber de ti Te puedes ir Te puedes ir No esperes que te detenga Te puedes ir Te puedes ir No quiero saber de ti Y ahora que me ves Con otro amor De cien dices que me quieres Pero son palabras falsas Vente y no vuelvas más Y ahora que me ves Con otro amor De cien dices que me quieres Pero son palabras falsas Vente y no vuelvas más Sufre Seguí procurando Vente y no vuelvas más Rafaela y Volcan Mueve la cadera Mueve la cadera 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 Y zaz Y zaz Y zaz Así es Mueve la cadera Y zaz Y zaz Y zaz Chiquita Chiquita ¿Cómo dice? Amor Amor Dos cervecitas Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para ser felices Y zaz Cadera 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 Mamita Mueve Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Y Volcan Seguimos recordando La época viñera ¿Cómo dice? Y zaz Y zaz Y zaz Chiquita El tema Tintura Heridas Un cariño Para todo el país Dice A ver Cantamos fuerte Fuerte La gente de Zapaki Este sábado estamos ahí Escucha mi amor ¿Quién podrá? ¿Quién me podrá curar? Las heridas Que en mi corazón La busqué Por aquí Por allá Y no ayer Jamás El remedio Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Calmar ese dolor Solamente un amor Solamente un amor Que me ame de verdad Que me ame de verdad Calmar ese dolor Mueve la cadera 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 Lo dice Y sac Y sac Y sac Y sac Chiquita Amor Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario Buen aniversario